En el pasado martes y miércoles la verdad es que la pasamos muy bien, fueron dos juegos muy buenos. Nos dio mucho gusto saludar también a muchos aficionados al béisbol que estuvieron por allá. ¡Cañonazo para Jardín Derecho! ¡La pelota se va! ¡Se va! ¡Y ha estado de otro lado! ¡Oh! ¡Bum de Alberto Carreón por todo Jardín Derecho! ¡Cañonazo de dos carreras! ¡Con la estampa del picosísimo de Guadalajara! ¡Y con el batazo rey del béisbol! ¡El hijo se adelanta en la pista! ¡Cuatro a uno! ¡Tremendo cañonazo por parte de Alberto Carreón! ¡Miguel hace viajar por todo Jardín Derecho! ¡Ya lo observarán en la repetición! ¡Miguel se lleva por delante un hombre! ¡Ya son en este momento la pizarra! ¡Cuatro carreras a uno! ¡Y la parada Ortega no ha encontrado el ritmo que le sería Miguel! ¡No ha podido establecerse en el centro del diamante! ¡Y ahora Berroa! ¡Atazo elevado! ¡Profundo pero que el diable! ¡Ahí está el vino!